Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo redacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el videito oficial al cual estamos por reaccionar en este preciso momento así que si quieres pasarte por ahí lo puedes hacer y que más este lista de reproducción tenemos una lista de reproducción con todo el contenido que hemos reaccionado anteriormente a nuestra querida y bella dalú por este lado o este lado vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con el material que hemos reaccionado de ella lo vas a tener por ahí y bueno acá tenemos esta no es nueva canción sino que suena en primer vídeo clip del álbum rojita chicos es que seguramente se complicó muchísimo hay pero se complicó muchísimo sabemos lo que es ser artista independiente porque lo es todavía sea artista independiente sacar tus álbum sacar costearte todo y tener un bebé todos juntos chicos un montón así que nada gracias dalú por el regalo porque esto es un regalo para nosotros así que tenemos acá lo que sería la luz con la canción y videoclip atrás al de play perdón no relacionando porque estoy enfermo estuviera semana pasada enfermo me pegó muy mal y apenas me estoy como recomponiendo y tratando de reaccionar a lo más posible espero no me decaiga pero bueno ya sé que estás ahí cuando nadie nos damos cuenta de hoy que este algún es un álbum que me encanta completamente bueno yo a ver qué fue lo último que estuve escuchando es más mi último artista que estuve escuchando no es que yo solamente soy una reacción para para sumar un poquito de vistas y ya está yo siempre digo que yo lo que reaccionó lo escucho así fácil que algo algo no hacemos nada y sólo ignoramos qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita qué bonito que esa man se ve muy tierno se ve muy bello se ve muy listo qué bonita qué bonita su casa si su casa si su casa es súper bonita envidia envidia la buena de quiero esa casa también una casa similar lo que el tequila tequila te hizo confesar y esa pregunta que tanto evitamos se ha contestado con sus dados qué bonita qué bonita que chicos se ve volvió más radiante que nunca se ve muy bella muy bella chicos ya saben que no es que yo la admiré como 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 explicarme amorosamente no yo soy gay así que la admiro como mujer bella que es no es que yo quiero decir que no es que yo soy gay y si el mundo arde que sea en tus labios atrás 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 te veo preocupado por besar mis labios Por eso es la pastilla Parece que no estoy prestando atención ni nada chico Pero estoy prestando mucha atención No me jodas Dalu Yo Yo quería un video Dulce No es que esté malo Pero hoy Joder Me dejó como Shook Asúmate Coméntenme que otra canción quisieran que traiga videoclips Si esta cosa chicos tenemos que apoyar Nosotros mismos Nosotros como fans Como tiburones tenemos que apoyar Yo por lo menos acá Como con reacción apoyo de una manera Después comparto en Instagram Y Twitter Y toda la cosa Obtengo sus canciones En las plataformas digitales Como lo están viendo Apoyemos compartiendo los videos oficiales Tienen su llegada Así puede Hacerse conocer más todavía Yo con mis reacciones Sé que a una Unas personitas más llegó Nuevas Que empiezan a conocer a Dalu Y dicen Uy quien es este artista O inclusive yo cuando hacía directos Ponía la música a Dalu Pero están quien es ella Yo les decía a Dalu Buscaba sus canciones Salió de la academia Siempre tratando de apoyar de esa manera Ustedes ya tienen que hacer lo mismo Ah conocen a alguien Ponen canción ¿Te gustó? Seguíla Mirá su nuevo video Así es Es nosotros Nosotros apoyar de esa manera Por eso empezó De negro Y con cajas No me jodas No me jodas No puede ser Ya nos trajo Me puso la piel chilita Pinche Dalu culera Sin mal plan chicos Sin mal plan Pero ay Tenés algo con las muertes Dalu Tenés algo con las muertes Ya nos trajisteis un video Que se disappear In the moto Con la moto ¿Se acuerdan del video? Chicos Acercarnos demasiado Por eso nos odiamos Y queremos Desarretos No No ¿Por qué? La Lomusica 2024 Derechos reservados Está loco Me quedé con bronca Bonito el video Pero ¿Por qué? Encontró el amor de su vida Y así Terminó No me deja esperanzas No, yo tengo mi amor de mi vida ya Hace 13 años Pero Joder Me gustó el video Buena producción visual Primero que nada Buena producción visual Colorimetría del video Eso primero que nada Luces Tomas El lugar donde lo filmaron Caridad chicos Mucha caridad No vino con cositas simples Dalu Se hizo esperar con un video nuevo Nos trajo un video con mucha calidad Aprovechemos y reproduzcamos 10 de 10 para mi Lástima la historia Que estaba como un poquito sad Pero a mi me gustan las cosas Así que como que me lamento Pero digo Si Así que nada Coménteme que les pareció Besos, abrazos Nos vemos próximamente